La coste nombra a su primera directora creativa La creadora británica Louise Trotter ocupará el puesto dejado por Felipe Oliveira Baptista. La pasada semana se estrenó en París Louise Trotter, la nueva directora creativa de la coste. La creadora británica ocupará el puesto dejado por Felipe Oliveira Baptista en mayo pasado, tras ocho años a cargo de la marca. . Louise Trotter será la primera mujer en el timón creativo de esta casa de 85 años que con Tino y Vision fundó René Lacoste. . Louise Trotter llega a la coste procedente de la marca Joseph, donde pasó nueve años en un equipo creativo que había estado previamente liderado por su fundador, el empresario marroquí Joseph Etedgui, hasta su muerte en 2010. . Louise se ha conjugado con de modo certero la fusión entre deporte y moda que caracteriza a Lacoste, revisitando los clásicos de la casa francesa. . Para ello ha impulsado los accesorios y ha dado nueva vida a prendas tan típicas de Lacoste como el polo, el jersey de pico o el abrigo de paño, utilizando nuevos materiales técnicos. . El espíritu pionero de René Lacoste iría en línea con el estilo de las prendas presentadas, revisando la iconografía de la casa, la sencillez de sus propuestas y la comodidad como parte clave del proceso creativo. . Trotter ha revivido el amarillo y verde de Lacoste, ha ideado prendas en nylon mate, jerseys en algodón boucle, anorax, gabardinas y polos deconstruidos. . . Incluso el cocodrilo de Lacoste, diseñado en 1927 por Robert George, se ha actualizado en distintas versiones con humor, modificando su tono en estampados y patchworks, consolidándose como icono del pop art universal. . .